Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el análisis de una noticia que tuvo lugar hace cosa de 10 días, pero como me encontraba de vacaciones no pude traerosla antes, así que ya volvemos de las vacaciones, ya volvemos a tope otra vez con el canal, y se trata de la posible compra por parte de Chile del mejor buque español. Para empezar debemos hacer mención al programa Scotillon 4, que se trata de la construcción de 4 buques multipropósitos diseñados por el astillero canadiense Bart, y cuya fabricación empezará a mediados de este mismo año por el astillero chileno Asmar. El proyecto supone una excelente noticia para Chile, especialmente para su industria naval, que dará lugar a cientos de empleos y adquirirán una experiencia muy valiosa para el futuro en el diseño de sus propios buques. Pero dichos 4 buques serán insuficientes para la tremenda cantidad de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, teniendo que cubrir cada uno de estos buques cerca de un millón de kilómetros cuadrados, siendo esto un desafío casi infranqueable para ellos. Además recordemos que las distancias de norte a sur en el país chilenos son enormes, teniendo estos buques que asegurar y aprovisionar asentamientos en la Antártida. Por tanto, resultarían insuficientes para las necesidades de seguridad y defensa chilenas. El 24 de marzo de 2023, las ministras de Defensa española y chilena se reunieron en Madrid y lo que trascendió de esa reunión fueron acuerdos en materia de ciberdefensa, cooperación y adiestramiento y también algunos agradecimientos por parte de la ministra chilena a la UME, unidad que en Chile conoce muy bien ya que ha estado desplegada dos veces, una en 2017 y otra vez en los incendios de inicios de este año. Pero aquí viene lo interesante, el día 2 de abril el canal Cuestiones Militares, justo el día que me fui de vacaciones, reveló un acuerdo entre ambas partes para realizar un estudio previo con el fin de analizar la viabilidad del diseño de un buque LHD como el Juan Carlos I en Chile. Ojo, hay que aclarar y muy importante que esta noticia no ha sido confirmada todavía a nivel oficial y este tipo de noticias deben ser tomadas con cierta cautela por el momento. Y es aquí cuando surgen algunos rumores falsos que me gustaría desmentir. El primero que España vendería el mismo L61 Juan Carlos I en 2030 tras la baja de los Harrier y el ala aérea fija embarcada, lo cual es totalmente falso ya que por el momento parece que las negociaciones con Lockheed Martin por el F-35B llegarán a buen puerto y nunca mejor dicho, por lo cual el ala aérea fija embarcada española podría seguir operativa mucho más allá del 2030. Por otra parte, el barco todavía es muy joven, cumpliendo en 2030 los 17 años de servicio, es decir, algo menos de la mitad de vida operativa que se le calcula. Y en tercer lugar, porque es el buque de proyección estratégica que tiene España, lo cual permite asegurar el poder duro de España y sus intereses a nivel global en un ambiente de tensión con Marruecos y puja por la influencia de África, España no podría prescindir del único buque con estas capacidades en la Armada. Por tanto, quedaría completamente descartada esta hipótesis de venta a Chile del Juan Carlos I. Cabe destacar que el diseño ha sido muy alabado en el mercado internacional, habiendo sido exportado a países como Australia y Turquía y países como Egipto y Arabia Saudí también habrían mostrado sumo interés, lo cual nos lleva o nos abre la puerta a pensar que Chile también podría estar bastante interesado en el buque español. Bueno, hablando de las ventajas para ambos países, la verdad es que serían muy extensas y variadas. Empecemos por los pros que ofrecería para el país sudamericano. Para empezar, y más obvio, son las capacidades estratégicas y operativas de la Armada se verían incrementadas en un nivel jamás antes visto, especialmente en un momento de inestabilidad geopolítica mundial y puja por la influencia entre China y Estados Unidos en la región. A su vez, como por la carrera por la Antártida, dándole la capacidad a Chile de desplegar un gran contingente de más de 1.300 infantes de marina en cualquier parte del mundo, así como medios anfibios, lo cual supone un gran factor de disuasión y poder duro, ya digo, en un momento de suma inestabilidad, ya no solo en la región, sino a nivel mundial. A su vez, también ofrece a Chile la capacidad de llevar a cabo operaciones anfibias a gran escala, aumentando la capacidad de respuesta y la flexidad operativa, pudiendo dar solución a una gran cantidad de situaciones tácticas. El buque también ofrecería una mayor capacidad de comando y control. El buque LHD también puede servir como plataforma de comando y control para operaciones militares. La presencia de una gran cantidad de tropas y equipos en el buque permite una mayor coordinación y sincronización de las operaciones. Además, es importante resaltar que las disciplinas de fuegos combinados es algo en lo que Chile destaca a nivel continental. Por tanto, un avión de este estilo podría suponer un multiplicador en una de las facetas operativas más destacadas del país. Quizás como ventaja secundaria podríamos incluir las operaciones humanitarias. Un buque LHD también puede ser utilizado en operaciones humanitarias, como por cierto, España utilizó el Juan Carlos I hace un mes en el terremoto de Turquía. Y bueno, este buque puede ser utilizado, como digo, en operaciones humanitarias para proporcionar asistencia en caso de desastres naturales como terremotos o tsunamis. Chile, al ser un país propenso a desastres naturales, podría beneficiarse de esta capacidad. Finalmente, podríamos hablar del apoyo aéreo. Los LHD tienen una cubierta de vuelo y un hangar para acomodar varios helicópteros, drones y aviones. Esto podría proporcionar a Chile una mayor cantidad de apoyo aéreo para sus operaciones militares y humanitarias, aunque por el momento todavía no se ha especificado si se tendría un ala aérea fija embarcada. Las opciones también hay que decir que serían muy limitadas en este aspecto, pero Chile actualmente ya cuenta con helicópteros en su flota aeronaval y si se incorporasen los WH-64 Apache que ya han operado desde la cubierta de puertos de helicópteros como el HMS Ocean, que ahora sirve en la Marina de Brasil, la combinación sería letal. A nivel geopolítico, la introducción de un nuevo gran exportador de armamento en la Armada chilena podría equilibrar la balanza con el Reino Unido y evitar que el país chileno se convierta en demasiado dependiente y ligado a los intereses de los británicos, lo que permitiría mayor libertad de acción y maniobra de la Armada chilena. Vistas las capacidades que este buque aportaría a Chile, centrémonos en las ventajas que tendría para el país europeo. Bueno, obviamente a nivel de desarrollo de la industria naval supondría un importante incremento, pudiendo dar cientos de puestos de trabajo y un importante flujo de capital a Navantia, que es una de las empresas más reputadas en el sector naval a nivel mundial. Este flujo de dinero también tendría o también impactaría de manera positiva en el Estado español, ya que supondrían millones de euros en impuestos y ganancias indirectas. Pero sin dudas, las ventajas más destacadas serían la mejora de las relaciones bilaterales con Chile, que si bien es cierto que son excelentes ya, esta oportunidad supondría volver a entrar con mucha fuerza en el mercado de defensa americano, mercado que es clave para la industria española y ha ido perdiendo mucha importancia en las últimas décadas, siendo este un escaparate perfecto. Además, el buque permitiría asegurar la estabilidad en la región y los intereses de España en Sudamérica podrían verse beneficiados. Algunos han especulado la compra de dos de estos buques por parte de la Armada chilena, uno para la parte norte y otro para la parte sur, pero aquí debemos ser coherentes, si España con un presupuesto de defensa más de tres veces mayor que Chile, solo opera uno, ¿tendría Chile la capacidad económica de operar dos? Es cierto que en España desde hace años se viene reclamando un segundo LHDI por presupuesto, sería incluso factible. Pero bueno, aquí cada uno debe hacerse esa pregunta, si realmente sería viable para la Armada chilena, económicamente hablando, operar dos. De todos modos, el coste del proyecto, en el caso que fueran dos buques los adquiridos, podrían rondar los 1.200 millones de euros, ojo, euros, no dólares, ya que el buque, al ser un buque español, se vende bajo la divisa de los euros. Como conclusión, hay que decir que España debe buscar esta venta, ya que supone un boost económico y geopolítico, sin igual en los últimos lustros, y para Chile las capacidades operativas que ofrece este navío supondrían una magnitud nunca antes vista en el país. Por tanto, sería uno de los mayores win-to-win en la historia de la cooperación hispanoamericana. Pero vuelvo a repetir, debemos en los dos lados tomar esta noticia con cautela, ya que aún no ha sido confirmada a nivel oficial por ningún organismo, así que no lancemos todavía las campanas al vuelo. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno, dejad abajo en los comentarios todo lo que opináis sobre esta posible venta. Os gustaría ver los buques en Chile, tanto si sois españoles como chilenos. ¿Creéis que esto ayudaría a reforzar nuestras relaciones bilaterales? Todo eso, por supuesto, dejádmelo abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros, y bueno, ya volvemos a tope con el canal después de estas vacaciones. Así que nada, como digo siempre, un saludazo máquinas, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Chau.